Esto va para todas las interesadas, escucha Recuerdo cuando te escribía y tú me ignorabas ni respondías Ni en azulito ni el mensaje leías y ahora qué Tengo la bandeja de entrada llena, llena de catiras y de morenas Invitaciones de almuerzos y cena y hasta tu mami prendiéndome velas Y tengo la bandeja de entrada llena, llena de catiras y de morenas Invitaciones de almuerzos y cena y hasta tu mami prendiéndome velas Recuerdo cuando te escribía, te llamabas, te buscabas, te insistía Sabía que como mi cartera no valía, mi propuesta no te servía Solía escribirte canciones, poesía te mandaba corazones Y tu nada, tu te divas, siempre papá, me ignorabas, me rechazabas Pero las cosas cambiaron, pegué un tema y me nominaron Los papeles se invirtieron porque ahora Tengo la bandeja de entrada llena, llena de catiras y de morenas Invitaciones de almuerzos y cena Uy, qué problema, ¿a qué hora quieren conmigo todas las nenas? Y tengo palekiri todita tan buena Y ay, tú si eres interesada, ay, coño qué malvada, ay Tú si eres interesada, que quiera venirte porque me rechazaba Y tengo la bandeja de entrada full Y va volando que con un racool, uy Ando chiqui, looki, modo cuchi Quieren me químico, este pego en azul, ay Tengo la bandeja de entrada llena, llena de catiras y de morenas Invitaciones de almuerzos y cena Y hasta tu mami prendiéndome vela Y tengo la bandeja de entrada llena, llena de catiras y de morenas Invitaciones de almuerzos y cena Y hasta tu mami prendiéndome vela Si antes no me paraba, mejor vete Que ahora tengo el direct hasta los tequeteques Todas son calladas, ninguna compromete El monte creció y hay que darle machete Y vete que ya no me importa tu amor Solo me siento mejor Me corta la inspiración Ya déjame tranquilo, vete, déjame al favor Y tengo la bandeja de entrada llena De invitaciones de nena La verdad es que ya no quiero que alguna me quiera Solo quiero matar la gana con esa morena Y tengo la bandeja de entrada llena Que vino hasta abajo a esa nene Quiere que yo le meta a mi lírica sin problema Lo baila como la macarena sin pena, sin perre Antes ninguna me paraba bola Me rechazaban casi todas Aún quieren batirse una pezzi Pero las interesadas se quedan solas Tengo la bandeja de entrada llena Tú no has visto cuántos mensajes llegan En solicito aparecen mejores Las divinas, la largona, no feas Alvada y rica andan todas Y estas las quiero lanzar pa' arriba Pero como antes no respondía La que ganó fue Polilla Tengo la bandeja de entrada llena Llena de catiras y de morena Tú no sabes cuántos mensajes llegan La tal de tu beba pidiéndome crema Tengo la bandeja de entrada llena Llena de catiras y de morena Tú no has visto cuántos mensajes llegan La tal de tu beba pidiéndome crema Ya tú sabes, ya tú sabes Sé que no me conoces pero ya tú sabes Mami en realidad no importa ya Sé que te vacilas que necesitas Hace tres años me decías loco No creo que te escuchen ni un poco Y te vi por VIP buscando estar con nosotros Solo porque tu amiga quería tomar ese foco Bueno no importa ya estoy aquí Más pa' mí, dame ma' ani Pero no crees que me importa si te quieres ir Come home please, you wanna' su maneja Tengo la bandeja de entrada llena Llena de catiras y de morena No invitaciones de almuerzo y cena Y hasta tu mami prendiéndome No me ve, no me ve No me ve, no me ve la 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 Me enganchando pa' fuck DJ LC Matematic on the beat DJ CQ Bll 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 company